Hola amigos, espero se encuentren super bien Pues en esta ocasión les traigo la segunda propuesta de maquillaje para la boda Los ojos no se ven iguales porque justamente hice algo diferente Primero me hago este yo fuera de cámara y este lo grabo ya haciéndomelo Entonces lo modifique poquito y por eso se ve medio raro Pero quiero decirles que este si me está encantando Este si me gustó muchísimo friends, este si es una gran opción Pero nos vamos a esperar a la próxima propuesta ya para saber Solamente me quiero hacer tres, o sea igual por ejemplo si me quedo con este Tal vez le haga cambios ya el día de la boda pero ya luego les platicaré Pero solamente quiero hacer tres propuestas friends para no... Porque entre más opciones tenga más difícil va a ser escoger Entonces nada más voy a hacer tres Pero bueno pues esta es la segunda opción friends Los dejo con el tutorial Y ya luego ustedes me estarán diciendo en los comentarios cuáles va gustando más No juzguen cara, no juzguen otra cosa más que las sombras y el labial El labial también me hice algo diferente en los labios pero como que no me gustó mucho Pero bueno eso ahorita lo platicamos Así es que los dejo con el tutorial Friends pues como siempre voy a comenzar con mi corrector Ahorita ya saben estoy utilizando este de MAC para terminármelo Y yo lo utilizo como base para mis sombras Lo pongo con la esponjita y después voy a sellar con este polvito de Marc Jacobs Ahí lo pongo con una borlita Y ahora sí voy a comenzar con las sombras Friends no juzguen mi cara Traía kilos y kilos de bloqueador solar Por eso me veo así Pues que andaba lavando Pero bueno voy a tomar esta paleta Decidí tomar pues ya el maquillaje que obviamente que me quiero llevar Entonces voy a tomar esta paleta de NARS Y con ese tono cafecito voy a empezar a marcar mi cuenca Primero se ve que lo hago ahí todo feo Pero después pues con la difuminada ya se va viendo bonito Pero en esta ocasión decidí no cambiar mucho la estructura de mi ojo Porque a veces siento que el tono de la cuenca lo meto mucho hacia el lagrimal Y no me gusta como se ven los ojos Porque a mí no me queda pero hay ocasiones que sí se ve bonito en otras clientas Ahora voy a tomar estos dos cafés Uno que es pues sí más frío Porque justamente le quiero dar más esa frialdad al look Y este igual lo pongo en la cuenca pero no tan hacia el lagrimal Más hacia la UV externa para empezar a profundizar más O sea hacerlo más oscuro Con un café más oscuro voy a empezar a darle más profundidad en esta zona de mi ojo Igual con esto va a ser como una extensión de mi ojo No sé si puedan notarlo para que se vea más grande Ahora voy a difuminar todo súper bien para que quede muy muy lindo Igual sacando las sombras hacia afuera Que salgan de la ceja Ahora friends voy a empezar a ver si están iguales Y seguir difuminando Esa es la clave del éxito Difuminar, difuminar, difuminar Hasta que te guste Ahora voy a tomar mi delineador de Inglot en el tono 76 Que es el blanco Y voy a comenzar haciendo como una colita Pero en la parte del lagrimal Y de ahí lo conecto hacia arriba Hacia la cuenca Me gustó más como me quedó de este ojo Porque siento que no lo subí tanto Siento que me da más Esa forma más larga mi ojo Y me gustó muchísimo más Y esto pues lo difumino hacia adentro Ahora voy a combinar el mismo delineador de Inglot Con este baby blue de Naturone Y esta combinación me gustó muchísimo más Que del otro ojo Vean ahí yo estaba diciendo Si me gustó más Y bueno este lo pongo Combinándolo con lo blanco del lagrimal Hacia en medio más o menos De mi ojo Ahora otro cambio que hice del maquillaje anterior Es que nada más utilicé los brillitos más claros Porque en el otro utilicé brillos Como un poquito más azules Más potentes Y la verdad es que no me gustó Porque recuerden que el vestido es azul neblina Y la verdad es que sí me gustó Me gusta también llevarlo un poquito hacia arriba Que se junte con el café de la cuenca La verdad me parece muy bonito eso Y pues me hago mi delineado de siempre friends Ya saben De gatito ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! De pestañas ahora decidí ponerme estas que me encantan Son de la marca Kiss De la línea de Muses Collection Y en la parte de abajo solamente el mismo café que me puse en la cuenca Bien, hasta el lagrimal, todo, 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 súper bien Y un poquitito nada más del segundo tono que apliqué Que es como más frío Pero nada más para darle un poquito más de profundidad igual Y listo Y en la parte de abajo, en el lagrimal Voy a estar poniendo Lady Bird Ay, me estaba riendo porque ya ni se ve Ya ni se le ve el nombre Pero bueno, me pongo Lady Bird Y mucho rímel Y listo, friends Friends, y así es como queda el look Creo que no les dije Pero este se ve un poquito diferente No sé si lo puedan notar Porque había mezclado en el azul En vez de en este ojo El que ustedes vieron que hice Mezclé este con blanco Y me gustó más Vean, siento que va a quedar mejor al vestido Y este lo había mezclado con sombra El blanco lo mezclé con esta sombra súper oscura azul Entonces pues no, no me gustó tanto La verdad es que este sí me gustó, friends Este maquillaje sí me gustó Yo creo que este es una gran opción Este ojo Veamos este ojo, por favor La verdad sí me gustó bastante La pestaña también porque la otra pestaña Ustedes saben que a mí me gusta pestañón Y estas la verdad es que ahorita son mis favoritas Fueron las que me puse para la boda al civil Entonces, no sé, friends Esta sí me encantó Ay, no sé Estoy entre este En los labios me puse el labial que me quiero poner Pero traté de alinearme Como más oscuro Pero no sé, siento que Que no No sé, no me gusta mucho Aquí me fui mal No juzguen la cara, friends No juzguen nada más que las sombras Y el labial Pero no sé, siento que el labial es demasiado oscuro O el delineado Pero el maquillaje de verdad me gustó muchísimo Vean Y brilla precioso, friends También eso cambié Utilicé nada más este porque es más clarito Que el otro Y siento que sí Le da un toque bellísimo Vean Ay, no De verdad la cámara no le hace justicia A lo bonito que brilla Y yo creo que sí me voy a ir por este maquillaje, friends Este me encantó Obviamente todavía Viene otra opción Oigan, y tampoco juzguen Que ando toda llena rara De algo blanco Es bloqueador, friends Me puse este Es mineral Y por eso se me ve así No me vieron los brazos Pero es que andaba lavando, friends Pero bueno Esta es la siguiente La segunda opción La segunda opción Como ven Ustedes ya cuando vean la tercera Me dicen Pero sí, definitivamente Tendría que ser así Con este Y con un poquito de blanco Para que se vea más clarito La verdad es que sí me encanta Porque recuerden que el vestido es O sea, como así Un tipo azul así Es azul neblina Búsquenlo para que vean Y me encantó Este sí me gustó mucho, friends Este yo creo que sí Va a ser un gran ganador Bueno, vemos el próximo Pero pues esta es la segunda opción, friends Vayan viendo Cuál les gusta más De este Y de la primera opción Y pues nada Nos vemos en el próximo videito Estoy emocionada Bye